Soy Noemma Ruquer y soy la actual presidenta de la organización Natura de Villacuil. De todos los papás de Natura queremos pues darle un pequeño homenaje y justamente con las disciplinas que juegan los trabajadores, que es el fútbol, natación, boli. Para el que gane se le va a dar un trofeo y a los participantes por su colaboración se les va a dar una medalla. El evento en sí siempre es la unión, la constaternidad, mantener una muy buena relación entre todos los residentes aquí de esta organización. Y con ocasión del Día del Padre pues se hace en esta fecha, justamente se escogió por el Día del Padre. ¡Gracias!